Música 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 A quien? Al chain A quien? A culo A Música 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 Ahorita ya me voy a borrar en la canal Y como quiera a mi me da igual Ya te la sabes bien perra criminal Loca, loca y no te veo Aunque en la calle me miden feo La verdad me vale más de yo sigo mi estilo Ese perro me da que ya te lo grilo Pero me vale, me vale simón algo con desmadre Ya te la sabes aunque el perro ladre Guasa, guasa, no sé qué me pasa Se pasa de lanza neta nada más amenaza Mi dedo llega la vista porque se desgrasa Ya te la sabes mira que se pasa de lanza El puto gringo ya anda bien pedo No le hablen que se mete el dedo Ese güey no vale verga en la improvisación Es una nena A ver pues que se meta en caliente Que andamos freestyleando pa' toda la gente Deja el puto Facebook, el puto celular Que esto va a estallar como una puta bomba nuclear Aquí con toda la banda Ya se la saben que ahorita andamos de parranda Les leemos Que alucinada ya que está toda tronada Con zumo, con zumo me voy a fumar un guasto Eso a cada rato pone de su ruido bien chato Los locos bien rojos ya de nada me espanto Conectando desde Montecina a Guanajuato Te arman atracos fumando tabaco con puro perro demoniaco Toda la noche torcido con la manilla y hasta mi encalajón Hablan más de lo que me están carnal La verdad que a mi me da igual Si yo soy o no una criminal La que siempre en la calle anda mal Hablan más de lo que me están carnal La verdad que a mi me da igual Si yo soy o no una criminal La que siempre en la calle anda mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!